Música Bienvenidos a su canal favorito todo en uno perú En este nuevo video les enseñare A como hacerle que funcione el Mortal Kombat 4 El juego muy esperado por muchos Ya que tenia incompatibilidad con Lollipop No nos llegaba a funcionar En este video les enseñare A como hacer que funcione a la perfeccion El juego funciona online Con el mando del Play 3 Perfectamente El proceso que les enseñare Es manualmente Este Mediante un APK Hay dos opciones La primera Que es un proceso mas sencillo Y la segunda Que necesita tener el equipo roteado Una de las dos Llegará a funcionar Si o si En mi caso Tengo el LG G4 Con Lollipop 5.1 Y anteriormente Tenia un S5 Con Lollipop también Y no llegue a conseguir el juego El Mortal Kombat 4 No logre que llegara a funcionar Siempre me mandaba el mensaje De que se detuvo Intente con varios métodos Y no llegue a dar con el juego Pero gracias a este post Que un compañero lo publico Ahora llegue a hacer que funcione a la perfeccion Y ahora les quiero compartir a ustedes El primer este Paso O el primer este Método Es el Normal Una vez descargado el APK Lo tendrán en el gestor de archivos En la carpeta de descarga En mi caso esta en Mega Y lo tengo ahí ¿No? Model Kombat 4 Simplemente lo instalan Y si a ustedes En una O sea Una vez instalado Les dice Listo O se instaló correctamente Simplemente Le vuelven a tocar O abrir el juego Y automáticamente Empezará a cargar Y les dirá Que necesita descargarse Un complemento De 1200 MB ¿No? Para que funcione El juego Y simplemente Le dan a aceptar Esperamos que descargue Muy rápido Dependiendo del internet Que ustedes cuentan Eso es el primer paso Muy sencillo Simplemente Después de haber Descargado todo Vuelven a abrir el juego Y a disfrutar ¿No? En ese caso A mi no me funcionó Pero algunos sí Vayámonos al siguiente Procedimiento En mi caso Tengo el LG G4 roteado Y Cuento con el APK Del Rotexplorer Abro el Rotexplorer Me dirijo hasta La parte Principal De la raíz Del sistema Del celular Y busco La siguiente carpeta System Ahora Abro App Me dirijo A la carpeta De descarga Donde está El APK Del juego Que es esto Model Kombat 4 Simplemente Le selecciono Le doy en Copiar aquí Me voy hasta App Y le suelto Copiar aquí A ustedes Le dirá A mi me dice En mi caso Que ya existe Y a ustedes Simplemente Le dan en Si Una vez Copiado El APK En esa ruta Buscamos El APK Del Model Combat Que viene a ser Esto Mantenemos Presionado Y le damos En permisos De esta forma Ustedes aparecerá Así Simplemente Lo descargan Y le dejan Solo marcado Esos cuatro Y le dan En aceptar No se olviden A ustedes Les puede aparecer Montar RW Y simplemente Le dan En RO Una vez Hecho eso Reinician el equipo Esperen a que Encienda Y luego Se van Hasta el APK De Mega Lo abren Les dirá Que si Que si Que se instaló Correctamente Y ahora Les mandare El mensaje Que necesita Descargar El paquete Adicional De 1200 Megas Y simplemente Lo dan En Aceptar Como ustedes Pueden apreciar Ahí dice Modern Combat Freedom A ver Volveremos Otra vez A cargar El APK Para que ustedes Puedan ver Que anteriormente No logramos Este Hacer Este Este juego En Lollipop Que funcione No Gracias al creador El desarrollador De esta APK Lo ha modificado Para que funcione En nuestro caso Ahí dice Android Full Play Lollipop Abajo Como se muestra Como les decía Volvemos Este Le mandan El mensaje Descargar El paquete Adicional Simplemente Le dan Si Si Esperar Para que termine Una vez Que se haya Culminado La descarga Simplemente Les dirá Que listo Le dan En abrir O O O Vuelven Al cero Al menú principal Y le abren El juego Y les dirá Que Modern Combat 4 Se detuvo Volverán A abrir Y le mandan El mismo mensaje Es ahí Donde hacemos Lo siguiente Volvemos A entrar Al gestor De archivos Y buscamos El juego Que está En esta ruta Y le damos En instalar Les dirá Así Como se muestra Y le dan En instalar Y ahora Si les dirá Que se instaló Correctamente Listo Y ahora Si Abren El Modern Combat 4 Y les cargará Como Como me cargó A mi al principio Aparecerá Todo el Logo De Gameloff De esta forma Y eso Significa Que El juego Va a empezar Correctamente Eso sería Todo el proceso Espero que les haya Servido Les haya Sido muy fácil He tratado De ser Lo más Entendible Posible Para ustedes Espero que les haya Servido Este video Simplemente Ahora nos toca Jugar A disfrutar El juego Que está Funcionando A la perfección Compatible Con el mando Del Play 3 Y este Y este Como sea Que les quería decir Y el juego Online También Está funcionando Muy bien Como se aprecia Ahí Bueno Eso sería Todo Espero que les haya Servido El video No se olviden De dar Like Compartir Este video Que A muchos De sus amigos Les estará Interesando La verdad Yo lo he buscado Por tiempo Por muchísimo Tiempo Y Logré Encontrar Y ahora Estoy más Que contento Empezaré A jugar Esperar Pasar Todas Las Todas Las Metas Que nos Van saliendo Y desbloquear Hasta el modo Difícil Eso fue Todo el video Espero que les haya servido Les haya gustado No se olviden De compartir Dar like Y estar atento A los nuevos videos Que estaré subiendo Porque ya estoy Con un poco más De tiempo Y a darle duro Subtitulado